Bueno, el protocolo es algo clave, ¿no? Siempre en cualquier tipo de monarquía, la monarquía británica ha seguido a rajatabla, la reina Isabel se caracterizó, ¿no?, por sus formas protocolares en todos los eventos, en todos los encuentros. ¿Cómo analiza usted este protocolo? Que tuvo que combinar dos, ¿verdad? El unicornio y el London Bridge. Sí, efectivamente, buenos días desde Madrid. Lo que estamos viendo es la combinación de dos planes diferentes que llevaban diseñados desde hace muchísimos años. No se puede dejar a la sorpresa una cosa tan seria como son los funerales o el dispositivo que hay que poner en marcha cuando fallece un jefe o una jefa de Estado. Entonces, ambos planes llevaban diseñados desde hace muchísimos años. Y, por supuesto, en una institución que no deja absolutamente nada sin prever, estaba prevista la posibilidad de que Su Majestad la Reina falleciera fuera de Londres, como así finalmente ha sido. De ahí que estemos viviendo la unión o la combinación de la operación London Bridge y la operación Unicorn. Decía, estábamos viendo el traslado en estos momentos. ¿Cómo espera usted que sea, a partir de ahora, a nivel protocolar, la vida monárquica? Ya dejando de lado este protocolo en particular, ¿no? Pero bueno, comenzamos una nueva era, ¿no? Una nueva monarquía. La de Isabel II estuvo marcada por un respeto absoluto, ¿no? De hecho, eso destaca en muchísimos analistas. ¿Qué evaluación hace usted de todo lo que fue la vida protocolar del reinado más largo de la historia del Reino Unido? La vida protocolar durante el reinado de Isabel II va muy en sintonía con el reinado al completo de la reina. Ha sido absoluta y totalmente ejemplar. Su majestad la reina era una mujer que siempre puso por delante la institución de la corona a cualquier circunstancia familiar o personal. Era muy cumplidora con su deber y muy cumplidora con las recomendaciones protocolarias que iban surgiendo en su camino durante su reinado. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Ahora, entramos en una nueva era. Termina la era Isabel, comienza la era Carlos. Esta nueva era va a traer cambios, fortosamente tiene que traer cambios. La jefatura del Estado la ostenta una persona diferente, con lo cual va a haber cambios. El protocolo también va a cambiar, también vamos a ver ligeros cambios, porque el protocolo, al contrario a lo que mucha gente se piensa, es una cosa absolutamente flexible, una ciencia que se adapta a los cambios. El protocolo está para ayudar, no para poner problemas. El protocolo está para comunicar. Posiblemente el rey Carlos tenga interés en comunicar cosas diferentes y de maneras diferentes a lo que lo hizo su madre, la reina Isabel, con lo cual vamos a ver también ligeros cambios en este protocolo. Gracias.